El director de Salud Pública de San Luis Potosí, Miguel Ángel Lutzou Steiner, detalló que existen 55 casos confirmados en el estado, el cual continúa con cuatro defunciones. Refirió que se han estado estudiando 970 casos, de los cuales han descartado 800 y 115 siguen en estudio en cinco municipios. Además, informó de una mujer embarazada que dio positivo a la enfermedad. Por otra parte, agregó que se continuará con el monitoreo a migrantes, ya que 1.490 han sido identificados y se han sometido a un aislamiento voluntario. Por su parte, la directora general de los servicios de salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, señaló que ayer se llevó a cabo el convenio con clínicas, consultorios y hospitales privados para poder concretar el plan de reconversión de los nosocomios y atender a la población.